RECARGADO Al mirarla rodando por el suelo La nostalgia hizo daño en mi pecho Cómo duele vivir si tus brazos Me golpea fuertemente tu adiós La hoja y yo Tenemos algo en común Ella se seca y mi alma Sin tu amor carga una cruz La hoja y yo Tenemos algo en común Ella cayó de la rama Y a mí me faltas tú La hoja y yo Tenemos algo en común Ella se seca y mi alma Sin tu amor carga una cruz La hoja y yo Tenemos algo en común Tenemos algo en común La hoja y yo Tenemos algo en común Tenemos algo en común La hoja y yo Tenemos algo en común